En mis ojos ves maldad No soy ni mala ni santa Tráeme alcohol pa' que se moje la garganta Una como yo a ti te hace falta Calladita pero a veces soy mala Y que soy no quiero parar No soy ni mala ni santa Tráeme alcohol pa' que se moje la garganta Una como yo a ti te hace falta Calladita pero a veces soy mala Y que soy no quiero parar No soy ni mala ni santa Huevo el bumbum como un sismo Par de tragos y entro en erotismo No digo na' pero quiero lo mismo Y cuando yo bailo así me agarro la cintura Ya sube la calentura Veo su cuerpo como suda Y eso que todavía no me ha visto desnuda en su cama No soy pa' Hold up Y eso que todavía no me ha visto desnuda en su cama No soy pa' que se me duche desnuda en su cama No soy pa' que se me mueva Se me mueve en mi cama Gracias.